Inter 2010, Milan 2007. Julio César o Dida? Me voy a quedar con Julio César, me encantaba. Zanetti o Jankulovski? Zanetti, sin duda. Samuel o Maldini? Maldini, de calle. Lucio o Nesta? Me voy a quedar con Lucio, ligeramente favorito. Maicon o Cafu? Para mí aquí en Pate eran dos pedazos de laterales muy buenos, tío. Cambiazo o Gattuso? Gattuso, ligeramente favorito. Tiago Mota o Pirlo? Pirlo, sin duda. Sneider o Ambrosini? Para mí Sneider, yo era fanboy de Sneider, me flipaba. Pandev o Sidorff? Sidorff. Eto o Kaká? Aquí me voy a quedar con Samuel Eto. Diego Milito o Inzaghi? Fua, yo era también muy fanboy de Milito. Shласт Vidota. Fua, yo era también muy fanboy de Milito. Hebrao. Sonido, xíligo.